La Asociación Civil Proyectar, sí, estamos en una colecta, es la primera colecta del año. Nosotros nos dedicamos a reutilizar y reciclar para colaboración con el medio ambiente y este año estamos recolectando lo que es zapatos, ropa de niños, útiles escolares, todo lo que sea reutilizable, que esté en las casas, que les esté sobrando y que nos ayuden a ayudar, que este año es reutilizar más solidaridad. O sea, es la acción amigable con el ambiente, pero además para solidariamente colaborar con aquellos que necesiten. Exactamente, esa es la idea, sí, 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 sí. ¿A dónde la gente se puede acercar con estas donaciones? Sí, mira, tenemos la Asociación Civil Proyectar que tiene redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook y si no, acá tenemos en el Gavián de la Avenida Luro, dejamos las cajas para que se puedan acercar. También estamos en Santa Rosa, en Nonchelo, en la calle Quintana, después está en Pico, también tenemos una sede allá en Pico, en Nonchelo de Pico, en Toay, en Vaguez de Toay y en Anchorena, se pueden comunicar con Dayana. Eso lo pueden encontrar en las redes, le vamos a dejar también en redes los lugares a donde se pueden comunicar y si no, les dejo un teléfono también para comunicarse con nosotros, que es el 296273. Bien, importancia de que lo que se done tiene que estar en buenas condiciones, al menos, que pueda llegar a ser utilizado. Exactamente, que pueda llegar a ser reutilizado para niños, sobre todo estamos buscando lo que es niños por la época escolar del año y demás, lo que es calzado cerrado, abrigo, útiles escolares. Bien, bien. Bueno, no, y contame desde cuándo que están funcionando ustedes aquí. Esta es la primera campaña solidaria de este año, nosotros ya habíamos hecho otra, que fue con el vidrio y reutilizamos todo lo que eran frascos de vidrio y ayudamos a los merenderos, hicimos aromatizadores que se revendieron y fue para ayuda para merenderos. O sea, hacemos campañas así, de reutilizar y reciclar y buscar una ayuda solidaria.